¡Suscríbete al canal! Gracias, mi amor ¿Ya sabes qué se fue? ¡Qué bueno que veniste! Tenía muchas ganas de verte La verdad, tengo algo importante que decirte ¡Dímelo, te escucho! Me gustas mucho y me encantas Y quisiera ver si nuestra amistad podría pasar algo más No me imaginaba esto, en serio No, 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 por favor Yo solo quiero que seamos amigos Lo siento, por favor Por favor, lo siento mucho No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Tú lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir De donde vayas, vas a encontrarte Algo libidinoso que te hable palabras románticas De donde vayas, de donde vayas, tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar, entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que querrás que no se ríen más de ti Por no causar tan soledad 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 Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás Con sentimiento Con guiados De donde vayas, vas a encontrarte Algo libidinoso que te hable palabras románticas De donde vayas, tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se ríen más de ti Por no causar tan solo loss O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Entonces no pensarás Y si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto pensarás en mí